Y no es casualidad que Jorge Pietrasanta esté con nosotros en el Estudio de SportsCenter para platicar de las Águilas de la América. Bienvenido, Pietras. Gracias, Michel. Bien, bien, bien. Gracias. Te veo muy contento, muy sonriente. Me imagino por el buen partido que hubo en la cancha del Estadio Azteca. Con sabor a liguilla este partido. ¿Qué te deja y qué significa para el América este empate? Romper esa racha. No llegó la décima consecutiva. Y Santos, ¿para qué está el equipo de Santos, Pietra? Está para la liguilla, para meterse directo porque le quedan dos partidos que creo que los puede manejar en su casa. Son Juárez y Mazatlán. Digo, no por menospreciar, sino porque en este momento es mucho más Santos. Creo que se va a meter directo a la liguilla. Y coincido totalmente contigo. Un juegazo el día de hoy. Hacen falta este tipo de partidos en temporada regular. Y lo vimos hoy, ¿no? El alcance del América, la posibilidad que tuvo Santos, incluso de aumentar la ventaja. Cómo empezó el equipo de Santos, que parecía tener dominado a la América. Un gol que para los puristas van a decir fue en el minuto 97 cuando habían agregado 6. Son tantas cosas que se pueden analizar. Adelante del 96, ¿no? Sí, bueno, 96, veintitantos, que ya es el 97. Dirán muchos los que no se dieron cuenta que a lo mejor el árbitro dijo uno más cuando amonestó a Fentanes. Pero ahí están muchos ingredientes, dirían los clásicos, para el análisis. Se confirman, me parece, los dos como contendientes al título. Quizá el favorito será el América por la temporada en general que ha llevado. Ahora, la actuación... O otro, Monterrey. Sí, sí, también, desde luego. Ahora, la actuación de Carlos Acevedo en particular. ¿Qué tan importante fue hoy, Pietra? Porque eso le da mucha vida a Santos durante muchos minutos. Incluso al 89 cuando el partido está 3-2. Hay una atacada impresionante de Acevedo. Mira, que yo pensaría que hoy le picaron el orgullo a Acevedo para tener el partidazo que tuvo. Pero no, porque ha sido toda la temporada. Por eso me parece hasta cierto punto injusto el que no se ha convocado a la selección. Y no vaya a ir al Mundial un portero que va a llegar a la siguiente Copa del Mundo con 30 años porque tiene 26. Y es un espectáculo este muchacho. Es un espectáculo. Y hoy salva a muchas de su equipo, ¿no? La realidad es que anda muy bien Acevedo. Yo te podría decir que es el portero de la temporada. ¿Lo llevarías al Mundial, a Carlos Acevedo? Claro, como tercer portero, pero sin pensarlo, a la voz de ya. Por lo pronto no está en la convocatoria inmediata para los próximos amistosos ante Perú y Colombia de fecha FIFA. Pero lo que sí tenemos son reacciones de Carlos Acevedo, Pietra. Vamos a escuchar lo que dijo después de este partido porque habló precisamente sobre el tema de selección mexicana. Hoy en día pues estuve ahí, bueno, estoy peleando porque te digo, todavía no se termina esto, todavía no es una lista definitoria. Yo no voy a cruzar los brazos, yo al contrario, voy a cruzar la mano. Actuaciones buenas, obviamente siendo como soy, sin perder mi esencia, que yo creo que es algo que me caracteriza. Y nada, yo creo que eso es lo que te puedo decir. Hace unos instantes eso en la cancha del Estadio Azteca. ¿Tiene posibilidad todavía de meterse Carlos Acevedo a esa lista? ¿Hoy le hizo ruido a Gerardo Martino la actuación del portero de Santos? Mira, no lo creo. Yo creo que ya no le va a cambiar, no le va a mover. Ojalá y lo hiciera. ¿Pero por qué? Pues porque terminando el Mundial, el Tata se va. Y me parece que no debe preocuparle a él mucho lo que venga cuatro años adelante para México en una Copa del Mundo. Por ello, ¿no? Porque pues prefiere llevar al tres de experiencia y no hacerlo con Acevedo. Tristemente, ¿no? Porque como él dice, él, donde tiene que hablar es en la cancha. Y no pierde el entusiasmo y la esperanza y el ánimo. Así debe ser. Este fin de semana, ¿podremos ver un clásico nacional igual de espectacular de lo que fue este partido entre América y Santos? Ay, yo creo que sí. A mí se me antoja, se me antoja. Nada más quería decirte hoy, lo grandioso, lo grande que es el americanismo, ya festeja empates. Pero sí deja... No, pero es que lo festejaron. Yo pensé, si lo ves así, alguien llega y ve, ¿qué? ¿Quién ganó el título? ¿Qué? No, es que empató en la América. Y el liderato general también, me imagino, lo siguen festejando, ¿no? Y festejaron también las... ¿Cuántas victorias hubieran llegado? A diez, ¿no? Pero no, ganó nueve. Sí se me antoja este partido del fin de semana. Los dos rompen su racha. Llega como más dolido el Guadalajara. Con el ánimo América de haber alcanzado a empatar el encierre del partido, pero con rachas perdidas, ¿no? Uno con una derrota, el otro con un empate. Y yo sí creo que puede ser un muy buen partido el fin de semana. Ojalá así sea, porque luego los clásicos nos quedan, ¿no? Nos dejan un poquito ahí como que con ganas de haber visto más. Ojalá no sea así. Por último, reportaba César Caballero que Luis Fuentes salió con un golpe en el empeine. Será valorado, pero estará en duda para el partido frente a las chivas. ¿Qué tanto le puede afectar a la América la baja de un lateral que ha sido titular prácticamente toda la temporada? Hoy, de hecho, regresó la Jun, ¿no? Ante la falta de lateral por derecho. Sí, estamos esperando que regrese Lara y ojalá él lo haga porque ha tenido muy buena temporada por el lado derecho. Y lo de Fuentes por el lado izquierdo, pues es que también ha estado muy bien. Y fíjate, yo escuchaba en la transmisión que su cumpleaños, ¿no? Este día en su cumpleaños le sucede esto y podría no estar en el clásico, pero sí pierde por ese lado el América. La experiencia y el gran instante, otro aire que vive Fuentes, porque pues ya lo habían desechado y lo volvieron a traer, ¿no? Y pensando en que Vega va a ser un jugador que inquietará y por mucho a la defensiva de la América, ¿no? Sí. ¿Pronóstico para el fin de semana? Ah. ¿Qué va a ser con chivas, me imagino? Juegazo y empate como este. No, no, qué falta de... ¿Cómo que empate? Bueno, pero si le vas a poner algo ya, dime, ¿no? Juegazo y gana la América, ¿no? Todos dicen que sí, Jorge Piedra. No, dices tú, dices tú. Felicidades por festejar estos empates. Felicidades americanismo, ya festejan los empates. Esos son los grandes. ¿Quién es el líder? Felicidades. Continuamos en Esporte.